Oye papi, este tema ha estado engavetado, pero sabes que, llegó tu momento, tu regalo Ya se acerca un nuevo día en el horizonte, y muchos ansiosamente lo están esperando Sin saber lo que ese día les ofrece, sin saber que muchos estarán llorando Sin saber lo que un día les ofrece, sin saber que muchos estarán llorando Y para qué esperar ese día de confusión, y me dejen esperar ese día de inseguridad Si cada día traerá su afán, y con él su preocupación Pero yo voy a esperar un nuevo día Lleno de gozo y felicidad Cuando el Señor a buscarnos venga Para llevarnos a su morada celestial Cuando el Señor a buscarnos venga Para llevarnos a su morada celestial Papi, lo estás esperando Oye, yo no sé de ti, pero yo estoy esperando ese gran día Seguro que sí Hoy en el día, por el horizonte, muchos ansiosamente lo están esperando Al sonar de la trompeta, yo me gozaré Cuando Cristo venga a buscarnos Cuando Cristo venga a buscarnos Tranquilo yo estaré Con el día, por el horizonte, muchos ansiosamente lo están esperando Algunos estarán preocupados y otros asombrados Pero los que esperan en Yoba serán transformados Oye Héctor Javier, ¿y qué tú crees de ese gran día? Papi, de maravilla, por una eternidad Papi, de maravilla, por una eternidad Pero que su velo 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 Cárea de oro y mar de cristal Tu mano de la mano con Cristo estará Puedo imaginarme la paz Estoy ansioso de ver su gloria manifestada Y todos juntos adorar Pero que su velo Pero que su velo Tira memoria, tira memoria, tira memoria Sando Papi, qué masacote Sando herida, hijo mío Exche Music, qué bendición Hijo mío contento me siento yo Que podemos adorar juntos al Señor Papi es un orgullo de exaltar al Creador De entrar en su paz y en su veneno amor Cuando le cantamos se preve en el corazón Bueno hasta aquí llegamos y este cuento se acabó